Los hermanos Dinamita, Max Erdi, oye chica, yo quiero verte haciendo striptease Un movimiento sensual, algo extra natural, contigo quiero un desliz, quiero que me hagas striptease Mamacita especial me provoca, bella bella es tu boca loca, yo soy el hombre mas feliz cuando me haces striptease Don't be so sexy bitch Don't be so sexy bitch Don't be so sexy Oye chica linda no te muevas así, tu sabes lo que quiero es que seas para mi Te quiero morder, te quiero besar y luego lentamente tu ropa quitar Estoy caliente ya que comience el relajo, dale empieza arriba que ya me quedo abajo Mi cuerpo ya no aguanta, me siento en ecstasy si te veo siendo striptease Mamacita especial bella, fenomenal baby sensual, don't be sexy mami Me provoca tu boca loca, vente pa' acá, vamo' a bailar y luego tra 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 Don't, 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 don't be so sexy bitch Don't, 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 don't be so sexy Don't, 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 don't be so sexy bitch Don't, 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 don't be so sexy Un movimiento sensual, algo extra natural Contigo quiero un desliz, quiero que me hagas striptease Mamacita especial me provoca, bella bella tu boca loca Yo soy el hombre más feliz cuando me haces striptease Striptease Don't be so sexy, bitch 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 Don't be so sexy